Vámonos juntos de aquí. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí? No sé cuáles son sus intenciones, pero si no se sale ahorita de mi recámara voy a empezar a gritar, ¿eh? Y no lo niegues, porque yo los vi. Conociéndolo, me imagino perfectamente que desbordan. ¿Sabe qué? No tengo por qué escucharlo. Elárguese de mi cuarto viejo borraquita. Yo no hice nada de lo que usted está diciendo. ¿Traes el mismo vestido que llevabas cuando te fuiste con Adrián? Pues así se nos fue el tiempo, ¿cómo la ve? Claro, claro.